...de objetos que aparentan tener la característica de tecnología, no otra cosa, y junto a ellos humanoides. Pero sin ir más lejos, quiero presentar ahora sí tres casos muy sinópticamente, cada uno de ellos da, pero definitivamente para escribir libros y hacer documentales, pero acá los voy a presentar de manera muy resumida. Los Ángeles, 1942, es una corrección necesaria, la ufología no comienza con rojo en el 47 y empieza en el 42 en Los Ángeles. La batalla de Los Ángeles, que el ausente José Escamilla iba a estar en este congreso, no pudo venir por su enfermedad, redescubrió y ha promocionado, porque ha sido uno de los promotores de la remasterización que se hizo de las filmaciones del año, del año 42. Acá tenemos una fotografía que fue aportada, además del Los Ángeles Time, un periódico de la época, que retrata este evento. ¿En qué consistió básicamente? Dos meses después del ataque a Pearl Harbor, a eso de las 2 de la mañana, los rabares detectan objetos provenientes del interior del Pacífico, acercándose a la ribera de Los Ángeles. Estos objetos venían a alta velocidad, pero todavía podían ser aviones japoneses, y por supuesto los militares se pusieron en guardia, y en cuanto los tuvieron en la vista, los atacaron, como corresponde, y entonces les descargaron toda la munición que pudieron a que ustedes tienen el bombardeo. Como estaban muy preparados, estos son los focos que proyectan directamente sobre los objetos. Descargaron toda la munición, entiendo, según lo que he investigado, algo así como 30 tanques, disparando constantemente durante 20 minutos, y el objeto permanecía ahí, tal como lo ven ustedes. No se movió en ningún momento, y la munición parecía no tocar el objeto, en ningún instante. Conjuntamente, y de manera paralela, otros objetos circularon en la ciudad. Por eso es que se habla de que hubo un millón de testigos. Tal vez es una cifra exagerada, pero sí hubo muchos testigos esa noche de estos objetos que circularon. Se describieron como esferas luminosas. Básicamente esa es la descripción que se tuvo. Esta es la remasterización que hizo José Escamilla de la afirmación que existe. Ojo, esto es muy importante, porque este caso ha sido prácticamente encubierto. José Escamilla ha sido un redescubridor de este caso. Aquí tenemos una amplificación de este objeto. Algunas portadas de diarios, en los que se habla sobre el evento. Al día siguiente, bueno, tal como lo dice José Escamilla, la primera vez que se ocupa la excusa de un globo meteorológico fue esta. Explicación oficial del ejército. Anoche descargamos 400 misiles sobre un globo meteorológico y no lo pudimos echar a tierra. Y así, otras noticias. Acá tenemos algunos testigos vivos. Nuevamente me voy al documental que ha intentado por 10 años producir José Escamilla y no ha conseguido financiamiento. Hay que considerar que José Escamilla es un destacado documentalista, de manera que es muy misterioso que no haya podido conseguir la plata. De hecho, ha llegado incluso a pedir donaciones. Para terminar este reportaje, él tiene los testimonios de estos personajes y varios otros, que fueron testigos de los objetos ese mismo día. Y en ese momento, obviamente, eran niños. En fin, nos vamos ahora al caso Rúa. Otro caso curiosamente desconocido. Esto ocurre en septiembre del año 94 en Zimbabue. Este país del este de él está como, yo diría, al noreste de Sudáfrica. Es muy interesante este caso, porque aunque no hay ningún registro, se trata menos que de 62 niños que en su recreo, a eso de las 11 de la mañana en la escuela, mientras los profesores hacían una reunión y quedaban todos los niños en el patio, un colegio, imagínense, rural, en medio de la sabana africana, solamente a cargo de una apoderada que atendía el kiosco de la escuela, dicen unánimemente los 62 niños haber visto bajar esferas metálicas de aproximadamente, intentando interpretar lo que hicieron los niños, dos metros de diámetro, una de las cuales descendió hasta un punto que aterrizó, abrió una escotilla y salió un ser, con las clásicas características del estereotipo del gris. Todos ustedes han visto cuál es, bueno, de hecho afuera hay unas figuritas vendiéndose en realidad no son verdes, son gris, según la descripción. Pero lo interesante es que varios de estos niños lo ven muy de cerca, a eso de 10 metros, pero los 62 niños ven el objeto bajar y lo describen todos unánimemente metálico. El director de la escuela tuvo la inteligentísima idea de llamar de inmediato a la ufóloga más importante de Sudáfrica, la Cintia Genti, que murió el año pasado, y le dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta situación? Los niños me están diciendo que acaban de ver bajar un objeto volado no identificado, obviamente no tienen que haber dicho así, una esfera, una pelota de metal, quizás, ¿cómo lo dijeron? ¿Qué hago? Pasa el escuaderno, que dibujen lo que dieron. Traje solamente algunos de los dibujos que se les hizo hacer a estos niños entre 30 y 40 minutos después del evento. Cintia Gini en ese momento arma su malete, llega dos días después y entrevista a los niños. Todas estas entrevistas están en YouTube, ustedes las pueden ver, y por favor, si algún día deciden hacerlo, pongan atención al rostro de los niños, niños de 7, 8, 9 y hasta 12 años. No están mintiendo. Cualquiera que sepa cuál es la mirada de mentira de un niño, sabe. Estos niños no están mintiendo. Y todos dicen, yo vi esto. Vi un objeto bajar, vi esta criatura. Una de las niñas, justamente la que aparecía recién, que la entrevistó John Mack, el investigador del que habló hace un rato atrás, dice, me habló telepáticamente. No use esos términos, estoy parafraseándolo yo, pero se refiere a que esta criatura le habría hablado de una manera no sensorial, y le dice, rápidamente dicho esto, la frase, ustedes no deberían manejar tanta tecnología. Están destruyendo el aire, algo así. No es más que eso lo que reporta la niña. Aquí hay algunos dibujos. Obviamente algunos niños tienen más talento que otros, pero fíjense en la estructura. Entre árboles. Todos los niños describen que estos bajaron entre árboles, que el objeto bajó en medio de arbustos y árboles. ¿Acá hay más descripciones? Este es el dibujo mismo que hace esa niña que recibe esa información. Último caso. OVNI de Kumburgaz, Turquía. Esto ocurrió... Bueno, Kumburgaz es una ciudad pequeña en Turquía, es un baldeario de hecho, y ocurrió algo bien particular, porque el año 2007, Yarsin Yalman, un rondín, un guardia de seguridad de un recinto de veraneo, que tenía que hacer sus recorridos nocturnos, una buena noche, se encuentra con algo que le llama la atención en el cielo, y toma su cámara de mano, su cámara de video, y lo graba. Le hace llegar... O encuentra un objeto volador identificado. Y se lo hace llegar al investigador más importante de Turquía, Haktan Akdogan, que, sorprendido del registro que había hecho este hombre, lo provee de una cámara de mayor poder, con hasta 80X, lo cual es una amplificación de zoom bastante importante. para que siga grabando lo que aparentemente haya venido la suerte de estar viendo por varias noches. El hecho es que Yarsin Yalman, durante el 2007, 2008 y 2009, siempre en el mismo trabajo, sigue capturando videos de estos objetos. Muchos de ellos, según los especialistas en imagen, son fenómenos totalmente convencionales y explicables. Pero hay uno, de entre todos, este, por ejemplo, que resultó pasar todas las pruebas. A tal punto, que el TÜBİTAK, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología del gobierno turco, revisó los videos y los acreditó como OVNI. Primera vez en la historia de Turquía, que la comisión oficial de científicos de este país, decreta algo como OVNI. No hay ninguna explicación. No es un montaje, se trata de un objeto sólido, de materialidad sólida, suspendido en el aire, a eso de un kilómetro y medio de distancia desde la playa, donde está siendo grabado todo esto, que cumple con todas las características de un OVNI. Lo interesante, bueno, aquí están algunas coberturas periodísticas, ahí ustedes se pueden hacer una imagen, de más o menos la zona en la que fue capturado este video. Lo interesante es que, cuando, a ver, permítanme retroceder. En la zona, en el sector central, donde ustedes ven como una sección abierta, dentro de este objeto, se hicieron amplificaciones, en base a los fotogramas. Damas, caballeros, imposible que yo pueda traducir lo que ha costado meses y meses de investigación en unos pocos minutos. Pero la investigación que ha hecho un compatriota mío, Mario Valdés, en este caso en particular, ha sido extraordinaria. Él ha encontrado, en base a la utilización de múltiples filtros de análisis de imagen, lo que parecen ser objetos móviles dentro de esta, entre comillas, cabina. Y las conclusiones, de verdad, muchos análisis que nos han tomado horas y horas, es que hay dentro, eso es definitivo, Jaime Maussan, por ejemplo, confirmó esta información, hay objetos que se desplazan dentro de esta cabina. En una amplificación más poderosa aún, y limpiando, y eliminando todo el ruido de la imagen, se encontró con regularidades simétricas entre estos objetos, particularmente, algo así como oculares. es decir, que serían seres con dos ojos, que se repiten una y otra vez en estos videos. Lo increíble, de verdad, parece esto un resumen antojadizo o arbitrario, pero solamente estoy entregando los resultados finales. Una vez que se limpian, una vez que se van filtrando las imágenes con varios dispositivos distintos, aparece algo así como esta trama. Obviamente, estas son representaciones interpretativas, pero están basadas en las imágenes originales. Lo apabullante de este caso es que todo esto cumple con lo que se llama la trama abduccionista. Dos o tres seres en el estereotipo gris más uno insectoide mucho más alto que parece conducir las operaciones. Este bulto que parece estar auscultando en uno de los fotogramas parece ser nada menos que un cuerpo humano. No, en ese punto no estoy ofreciendo ninguna certidumbre, simplemente estoy diciendo que estos grises aparecen una y otra vez y tienen movimientos simétricos, constantes. Bajan la cabeza, entre comillas, si hablamos de cabeza, mueven hacia un lado y siempre se mantiene la regularidad ocular, dos ojos, dos manchas que parecen corresponder a eso. Aparecen manos, dedos, en fin. El objeto, perdón, la criatura supuesta mayor, el insectoide, que ha sido descrito. Hay un caso importantísimo en Canadá, en Al-Alaj, uno de los casos de abducción más reportados, justamente todos los testigos hablan de bugs, dicen ellos, literalmente, bichos, insectos, que son los que manipulan todas estas operaciones de abducción. Todo esto está registrado y también se puede encontrar en YouTube, ustedes lo pueden observar y pueden hacer ustedes mismos si tienen un buen computador, pueden amplificar las imágenes y ver todo esto por sí mismo. Esta es la criatura que se ha finalmente definido como la encargada de llevar a cabo la operación. Para finalizar, algunas premisas de la exopolítica. Insisto, la presentación de todos estos casos es instrumental porque solamente la punta de Eichner y es para referir las siguientes premisas. Primero, estamos convencidos no estamos solos en el universo. Esto en base de los ovnis, la investigación paleoceli o paleoastronáutica, las abducciones, en fin. Existen razas alientes, no se trata de una. Las descripciones, si damos un mínimo crédito a todos los testimonios, nos hablan de múltiples razas alienígenas, no de una, ni dos, ni tres, sino que muchas. Parece ser que somos de un extraordinario interés científico, podríamos decir, que visitan la Tierra o habitan en ella. Acuérdense de lo que dijimos, por eso el término aliente, porque no sabemos si tal vez son todos de acá, tal vez en el fondo del mar, en los volcanes, quizás que no, no sabemos, no tenemos la más mínima idea. Hay alguien que ha acuñado al tema criptoterrestre, es decir, terrestres ocultos. Existen intenciones o propósitos, nada de la naturaleza actúa porque sí, todo tiene una intención, si están viniendo hasta acá tienen una intención y probablemente no una unívoca, no una consensual, probablemente hay varias distintas agendas y no una sola. Los gobiernos, las fuerzas armadas han definitivamente enterado de esto y oculta esta información porque temen el pánico social. Eso ya es una, es una acción dentro de la exopolítica, eso es lo que temen, el descontrol. Por eso es que nos interesa tanto, por eso es que la iniciativa del CIO, por ejemplo, de educar y hacer su docencia está en lo alto, porque en la medida en que nosotros no abramos nuestra conciencia a esta realidad, no podemos esperar que los gobiernos destaten esta información. cuando demos muestras de madurez para comprender esto y cuando ya no se nos dibuje una sonrisa en la cara cuando se habla de ovnis o alienígenas, va a ser el momento en que podamos tener una revelación definitiva. Mientras tanto, no es posible, tal cual hacemos con nuestros hijos. Cuando comenzamos a hablar de sexualidad, el momento en que descubrimos que hay una madurez. Por último, es deber ciudadano de cada uno de nosotros trabajar en la presión para que la transparencia total sea una realidad. pero eso es un trabajo muy difícil. Créanme que cuesta presionar a políticos, parlamentarios y militares para que digan lo que saben. Bien, para finalizar les voy a dejar con un video una canción dura dos minutos y medio que tiene la